Hola, les habla Rubén Sedeño desde la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión para tratarles un tema que todo estudiante de metafísica, sea principiante, nivel medio o avanzado, debe dominar para que sepa de dónde viene todo esto llamado metafísica y no suceda lo que eventualmente, no todos los días, pero de vez en cuando surgen grupos, personas diciendo disparates al respecto de la metafísica. Como me pasó recientemente, que alguien se puso a llamar a personas a decirles que había que recuperar la metafísica original y que había que irse a los grupos metafísicos de los Estados Unidos. Como que si los estadounidenses hubieran inventado la metafísica. Y por supuesto, esto no llegó a mayores porque este comunicado era tan, tan grande, la ignorancia que se quedó congelado el hecho, pero así también hay personas que creen que la metafísica la inventó Coni Méndez el otro día. Coni Méndez estaba cumpliendo aniversarios, aniversario de su nacimiento y empezaron a decir feliz día de la metafísica, porque Coni Méndez inventó la metafísica. Ahora, ¿qué pasa con eso? Esto, si no va a mayores y no se habla más, no pasa nada. Pero si esto llega, que de hecho llega, a personas cultas, universitarias, intelectuales, gente educada, que van a pensar de los metafísicos, que son una manga de ignorantes, lo cual es completamente falso. Porque habemos personas que sabemos los orígenes de todo esto y de vez en cuando hace falta recordar los orígenes y como el título que he acuñado para esta conferencia, los padres de la metafísica. Miren, la metafísica, primero que nada lo que tienen que saber es que esta palabra no nació con la práctica o la filosofía metafísica, se acuñó muchísimo después. Estos fueron unos principios que por diferentes caminos se fueron revelando, que vamos a hablar ya de eso, y de lo más antiguo que se tenga noción de la metafísica es de 5.000 años, pero quiero hacer una aclaratoria. 5.000 años que se comenzó a escribir, pero que se comenzó a hablar de todo esto, pueden ser 10.000, 15.000, 20.000 años. Y, por supuesto, cuando se habla desde el punto de vista histórico, cuentan, son los documentos. Y hay documentos comprobados de que de esto se comenzó a hablar hace 5.000 años atrás y no se le llamaba metafísica. No tenía un nombre específico. Eran estudios, oíganme esto bien, porque así como hace 5.000 años, esto sigue siendo en la actualidad lo que voy a decir ahora. Eran estudios realizados por la gente más noble, más culta, más encumbrada. ¿Por qué? Es obvio, se sabe, que la humanidad no siempre estuvo alfabetizada. Y en esas épocas la mayoría de las personas eran analfabetas. ¿Quiénes aprendían a leer, a escribir y tenían opciones de ir a los grandes colegios? La gente pudiente. Y generalmente esta gente pudiente eran las castas más altas, los hijos de los reyes, los príncipes, los condes. La más encumbrada realeza. Y el asunto es así. Que esto sigue cumpliéndose sin alterarse. Esto puede ser una afirmación clasista. Pero no tengo la culpa de que sea así. Porque todavía hoy en día, una persona de mediana cultura, que se va a estudiar en una universidad, ¿qué toma? Es una carrera que le pueda dar un suministro económico, una carrera de economía, de cuestiones de informática, etc. No se van a poner a estudiar filosofía, ni el origen del hombre, ni el origen de la mujer, ni el origen del cosmos. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los que no están urgidos de comprarse un kilo de papas para poderse alimentar. Los que no están urgidos de trabajar. Y vamos a hacer un análisis de esto, muy concienzudo, para que puedan llegar a entender este punto, que esto es muy importante. No sé si quieres hacer alguna aclaratoria. Sí, que de hecho, Rubén, aún hoy en día, digamos, para poder, para dedicarse a estos estudios, hay que tener cierta, hay que tener tiempo, digamos, y estar de algo, hasta un punto económicamente libre, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, ya lo dije que esto no era discriminación. ¿Qué objetivo tienen estos estudios? Es interesante. Porque los objetivos, el alcanzar estos objetivos, le interesa a todo el mundo. no solamente a los de las altas clases sociales, sino también a las personas de menos recursos, es resolver dos temas en la vida. resolver la problemática de tu vida externa. Que esto colinda, por supuesto, con la religión. Pero hay quien ha buscado la solución a los problemas externos a través de la filosofía y asuntos un poco más ocultos. Y luego que eso se tiene resuelto, antes o después, siempre surge el resolver tu problema interno. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Entonces, hay dos objetivos básicos. Resolver tu vida. ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a crear tu familia? ¿Cómo posicionarte económicamente, culturalmente, etcétera? Y luego resolver la parte espiritual. Fue mucho después que a estos estudios se le fueron dando nombres. Y uno de ellos, y es el que nos compete, es el de la metafísica. Que fue un griego, que acuñó este término, ordenando los libros de Aristóteles. Y le puso metafísica, o lo que va más allá de lo que se ve y de lo que se toca, porque indudablemente así es. Para irnos y abarcar dónde, cómo surgió esto, y surgió toda esta filosofía, toda esta enseñanza. Señores, podemos cubrir toda la historia de la humanidad. Por eso les pongo allí dos fotos. una foto de un palacio hindú antiquísimo y una obra contemporánea, de arquitectura contemporánea, como diciendo se puede abarcar todos los periodos de la historia de la humanidad. ¿Cuándo comenzó a surgir lo que ustedes estudian como metafísica? Lo que nosotros les comunicamos a ustedes como metafísica. Hace como 5.000 años en la más remota antigua India. Fue en la India. No fue en los Estados Unidos, no fue en Grecia, no fue en Mesopotamia, fue en la India. Y hay pruebas de esto. entonces se comenzó a estudiar esto que después se le llamó metafísica en Grecia. ¿Y quiénes comenzaron a estudiarlo? Esto ha sido así y no ha cambiado. los reyes, los reyes, los príncipes, las castas más elevadas que en la India hay varias castas, las más elevadas son la de los brahmanes, que es la de los maestros iluminados y la de los chatias, que son la de los guerreros, que generalmente son los reyes. que les quede claro, la metafísica comenzó en la India y ya vamos a hablar de fechas y ya vamos a hablar de nombres. El primero existe y está notariado quién fue el primero. Fue un rey que estudió lo que hoy en día se llama metafísica y fue Vedaviyasa. una larga historia interesantísima que no me voy a meter en ello ahora porque no me interesa en particular estarles explicando la vida de cada una de estas personas porque lo que voy a hacer es una visión general a través de toda la historia de la humanidad cómo surgió la metafísica. Este maestro que a su vez fue un brahmana un brahman un sabio de la alta clase social de la India también fue rey y escribe unos libros con una enseñanza llamada Sanatana Dharma que se le pone Sanatana Dharma que es un término que no es un nombre como ponerle María José o Ernesto sino quiere decir enseñanza eterna que es la enseñanza de hoy de mañana de pasado mañana y tuvo razón porque hasta el presente esa enseñanza sigue siendo vigente y dentro de esa enseñanza él habla de un rey que da una enseñanza llamado Krishna por supuesto la gente ignorante lo confunde con un Dios pero fue un señor que vivió quiero decirles algo no es vanidad pero para yo hablarles de todo esto es porque yo me he ido a todos estos sitios hacer investigaciones sobre esto esto yo no he leído ni en el internet no lo he sacado de ningún libro son mis investigaciones y cuando les hablo de Krishna es porque he vivido en el digamos en el mismo barrio la misma ciudad donde él vivió e investigado todo lo que él hizo y estamos hablando de una época milenaria esa enseñanza se gestó en la India y de allí se expandió al mundo entero así tenemos que esta enseñanza despunta en Egipto igualmente como les digo que investigué en la India todo lo referente a lo que les he estado hablando igualmente a temprana edad en mi vida me fui a Egipto a investigar todas estas verdades y encontramos el caso de que solamente también los reyes los hijos de las castas más altas tenía acceso a esto y ahí encontramos nosotros a Hermes Tot y Hermes Tot es el que compila algo que es básico dentro de la metafísica que son los siete principios universales o las siete leyes no me voy a extender en esto porque no es el motivo ni el objetivo de la actividad de hoy pero si les quiero decir dos principios o leyes universales que son básicas en la metafísica una es el principio de mentalismo que todo lo que tú piensas sientes decretas y actúas se cumple y esto es un principio que se debe tener muy consciente todo el día de todos los días porque tu vida es eso y que todo lo que haces a los demás se te devuelve lo que quiere decir que la suerte mala suerte castigo de Dios no existe pero Hermes Tot no solamente habló de estas dos leyes o principios sino de otras más les quiero reubicar primero estuvimos hablando de Verabiasa país India India y ahora nos estamos yendo a Egipto donde estamos hablando de Tot Hermes Tot que organiza compila ordena los siete principios que son básicos en la metafísica que había dado Verabiasa es importante Verabiasa nos habla del Atman o el ser interno del yo soy el yo soy no lo inventó Saint Germain ni lo inventó una organización en los Estados Unidos ni mucho menos con inventes ni Emmett Fox entonces empieza a hablar hace más de cinco mil años con Verabiasa y fíjense que es una de las bases de la metafísica para después complementarlo con este aporte en Egipto tan importante que nos da Hermes Todd bien pueden hablar de Hermes Todd como un dios pero que es un ser histórico para esto tendríamos que trasladarnos de hecho lo he realizado a la catedral de Siena estoy hablando de Italia en el piso de la catedral fíjense que cosa tan interesante porque hay gente que dice que la metafísica está en contra del cristianismo del catolicismo que es una apostasía señores Hermes el que enseña los siete principios está en la parte central en el crucero de la catedral de Siena y ya se los voy a mostrar bueno ahí creo que lo tienen pero tengo otra foto mejor para ustedes vean esta es la figura que está en el piso de la catedral de Siena y dice Hermes Mercurio Trismegisto o sea son como tres nombres que se le pueden adjudicar a una misma persona y hace la aclaratoria de que es contemporáneo con Moisés esto no lo voy a discutir no lo voy a hablar pues sería meterme dentro de otros asuntos pero vamos a dejarlo hasta allí lo que sí quiero resaltar que hasta el mismo cristianismo catolicismo habla de esto ¿qué tenemos de Hermes? se conoce el equivalión donde están los siete principios que por supuesto son base de la metafísica como también lo es el conocimiento del ser interno el Atman el Yo Soy o el Sohan como se dice en sánscrito en la edad media se descubre de Hermes el Corpus Hermeticum que es otro libro que trata sobre la divinidad sobre la cosmogénesis y la antropogénesis además de un libro llamado la tabla esmeraldina nace todo esto en la India y de la India empieza a expandirse y se empieza a hablar en diferentes idiomas por diferentes nobles siempre son gente noble y así llega este conocimiento a Egipto les había prometido una foto un poco más detallada de la figura que está en el crucero de la catedral de Siena en Italia ahí lo tienen a Hermes por supuesto esta figura que tengo aquí es el Hermes según el escultor italiano yamboloña esto lo podemos encontrar en Florencia también está cargado de un gran simbolismo lo que les quiero reinsistir es que la metafísica tiene sus orígenes allí incluso hablando de los siete principios aquí está la catedral de Siena es hermosísima yo vivo enamorado de esta catedral aquí están las portadas de algunos de los libros de Hermes como es el corpus hermético ahora hay algo interesante curioso y no se me vaya a ofender nadie es que tanto los libros los primeros libros de estos tratados lo que podríamos llamar la metafísica primera están escritos en un lenguaje difícil no es un lenguaje fácil ¿por qué? porque ¿para qué lo iban a poner fácil si la mayoría de las personas no sabían leer? luego de lo que estaban hablando no era fácil eran de cosas difíciles que siguen siendo difíciles así tenemos que estos libros de Hermes el corpus hermeticum como también el kivalion como la tabla esmeraldina hay por allí pues versiones en castellano inglés lo agarran y no los entienden el mismo kivalion no es un libro que digamos de fácil lectura una persona con cultura lo toma y se ven aprietos para comprenderlo y aquí está la tabla esmeraldina bien el kivalion por supuesto así llegamos en el mismo egipto pero ya un egipto que emigra un egipto que deja egipto y sale a otras tierras donde moisés criado por los faraones seguimos dentro de las altas clases sociales se convierte en un alto iniciado de todos estos conocimientos y tiene por supuesto la preparación intelectual cultural desde todo punto de vista para enfrentarse al faraón no solamente eso tiene poderes extrasensoriales que era propio de los que se estudiaban en egipto en la alta magia en el sacerdocio egipto seguimos en un alto nivel socioeconómico moisés por supuesto se lleva al pueblo de israel que pasa en el pueblo de israel nacen por supuesto profetas pero yo estoy tratando de hacer una selección del top de los más altos hablamos de daviaza hablamos de hermes hablamos de moisés en este top de todo ese pueblo que se va a israel hay un top hay un una cumbre hay un personaje destacado lo pueden ver desde el punto de vista religioso o lo pueden ver desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista de diferentes ángulos Jesús pero seguimos en las altas clases sociales Jesús es heredero del trono de israel él es davírico eso está en los evangelios y tiene esta gran cultura su padre y su madre son cultísimos maría era hija de sacerdotes del templo de israel que era el tope de la cultura la educación y todo esto san jose se dice que pertenecía a escuelas ocultas del judaísmo que hacen se llevan su hijo a egipto donde estaban las mejores escuelas san jose san jose se dice que era esenio quiere llevar a su hijo a las mejores escuelas y es donde estudia en heliópolis luego en luxor y posteriormente ya pos adolescente en lo que se llaman los años perdidos de jesús se dice que se va a la india a estudiar con altísimos maestros como se sabe de maitreya seguimos hablando de una alta casta social económica cultural muy bien antes de jesús en india hijo de reyes también nace el señor gautama budda que recibe una educación privilegiada y después concibe un sistema metafísico extraordinario donde empieza ya a hablar del poder de la palabra del decreto complementando así de alguna manera lo que había hablado Hermes cuando dice noble pensar pensamiento positivo noble hablar noble actuar y deja toda esta enseñanza dentro del tripitaca quien de ustedes se ha leído el tripitaca nadie y si lo agarran no entienden nada Jesús había ideado un sistema para hablarle a la gente que más o menos le entendieran y es donde surgen lo que se llaman las parábolas pero también es un lenguaje encriptado en la biblia dice que después Jesús se reunía con sus discípulos y les explicaba el significado de alguna de las parábolas si Jesús habló en parábolas que nadie entendía el gautama igual todos esos discursos del señor gautama eso no se entiende no es por vanidad pero bueno ahí están los libros me he puesto a descifrar algunos de estos tripitacas para que la gente pueda entender la maravilla de lo que está allí encerrado lo de Jesús estaba totalmente encriptado es a través de la técnica Pesher que se logra descubrir y ya les hablé anteriormente de Hermes que esos libros no los entiende nadie y ni hablarlos de Beraviasa que son los Upanishads quien se ha leído los Upanishads nadie manténganse allí en alto es importante aquí está por supuesto el señor gautama aquí están los tripitacas señores que son tomos y tomos y tomos bien así en Grecia surge un grupo de filósofos voy a nombrar uno solamente el que gestó la palabra filosofía que es Pitágoras también un alto iniciado un filósofo racional matemático puro geómatra geómetra astrónomo músico médico y metafísico que antecedió a Platón y Aristóteles alta clase social seguimos allí y si entramos dentro de la edad media por supuesto tenemos este personaje que es muy conocido dentro de la metafísica que es el conde de Saint-Germain príncipe heredero de la casa de los Rakotsi y que para que no lo mataran su padre exilia y lo manda a estudiar con los Merici que también eran las familias más cultas más educadas más adineradas de la época allí el maestro Saint-Germain recibe una educación privilegiada en varias universidades como la de Boloña como la de Siena y también termina escribiendo libros que no se entienden la Santísima Trinosofía mi persona ha hecho un trabajo de interpretación de esto pero eso lo agarra cualquier persona y no lo entiende de todas maneras posteriormente mi persona se dedicó a compilar un trabajo que es el más popularizado dentro de los metafísicos que es el sagrado libro del yo soy donde a medias pone algunas interpretaciones y claridades sobre lo que es yo soy y la llama violeta y digo a medias porque no es completo él no termina de explicar todo allí a pesar de que hace un esfuerzo tremendo es un trabajo verdaderamente valioso llegamos entonces con el Petrovna Blavatsky que es la que más habla la que más instruye sus enseñanzas están en dos cuerpos de libros en seis tomos de la doctrina secreta más cuatro tomos de Isis sin velo quien se lo ha leído está bien Elena Petrovna Blavatsky pertenece a la nobleza rusa ella es nieta de la princesa rusa Dol Dol Rukov es un poquito lento para no equivocarme y ella da toda esa enseñanza pero quien la entiende han pasado ya más de cien años y esos libros no han sido descifrados aparte de que me dediqué un tiempo a dar conferencias y explicaciones sobre esto así llegamos a otra noble ya no rusa sino de la nobleza inglesa Alice Bailey que escribe una cantidad de libros que ella se los atribuye al maestro el tibetano ella es rica muy rica recibe una educación esmeradísima y escribe estos libros que les quiero preguntar a todos quien se los ha leído todos ninguno pero fíjense que todo se sigue manteniendo arriba en altas clases sociales no se preocupen ni hagan ningún esfuerzo en buscar ningún pobre ningún ignorante dentro de todo esto porque no los van a encontrar todos eran nobles y así escribe una cantidad de libros estupendos que son unos libros casi todos en azul tanto en castellano como en inglés y en otros idiomas y llegamos a un asunto donde estos tres personajes que ustedes ven aquí vamos a decir medio estadounidenses porque M. Fox era medio estadounidense como George Fox Phineas Kimby y M. Fox comienzan a hablar de todo esto que han hablado todos estos personajes de las altas sociedades nobles etcétera en palabras sencillas pero con un problema no hablan de todo sino hablan de parte de la enseñanza por supuesto de George Fox saben muy poco de Phineas Kimby igualmente de M. Fox saben un poco más porque fue la persona que instruye a Connie Mendes pero no es que él pone la enseñanza en palabras sencillas la enseñanza algo de la enseñanza y hace maravillas Connie Mendes captura de él este asunto e intenta hacer algo parecido pero igualmente Connie Mendes escribe Metafísica al alcance de todos luego hace te regalo lo que se te antoje que es una paráfrasis de las enseñanzas de M. Fox y el maravilloso número 7 toma de algunas personas de las cuales voy a hablar ahora el asunto de los rayos el padre nuestro es una paráfrasis que ella le hace a los escritos de su maestro M. Fox logra un éxito no en todas partes por supuesto en Venezuela su tierra natal República Dominicana en Ecuador y un pequeño grupo que tuvo en Miami el resto se expandió después de su desencarnación física pero no en boca de ella de esto ya también vamos a ir hablando Connie Mendes conoce estos dos personajes que no inventan la metafísica pero si dan claves que no son de ellas sino de los maestros de sabiduría y son Yeldine Inochente y Lucy Little John ellas hacen un movimiento que no es el origen de la metafísica Connie Mendes cuando las conoce a estos personajes ya sabía de M. Fox y ya había escrito sus libritos hay gente por allí pues por supuesto que desconocen de todo esto que estamos hablando y se van a decir que esto es el origen de la metafísica vamos a irnos a los orígenes de la metafísica y no es así como también dicen por allí que X, Y o Z fueron los primeros en llevar o dar las instrucciones de la metafísica en italiano o en francés señores la metafísica en italiano se está dando desde la década de los 70 nuestros libros están traducidos desde esa época y en Francia igualmente pero como hay ignorancia al respecto hay quien inventa y el que no sabe oye y cree que eso es así estas dos mujeres extraordinarias incrementan enriquecen de manera extraordinaria lo que venía en ese pasado de gente noble son dos mujeres nobilísimas y conclusión fuera de todo lo que les nombre es posible que se haya quedado algún nombre por fuera me restó hablar de Guy Ballard pero no lo hice por qué porque lo que revela Guy Ballard es lo del maestro Saint Germain no es original de él repito una vez más por qué se queda y se mantiene esa enseñanza en las más altas esferas culturales sociales y todo para no ser tergiversado porque aún cuando ha sido escrito en este lenguaje tan enrevesado todo esto la más difícil es Blavatsky con la doctrina secreta e Isis sin velo han intentado tergiversarlo rebajarlo vulgarizarlo pero no han podido porque la ignorancia es atrevida indudablemente pero tiene sus límites Jesús dice esta maravilla no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen o sea que despedacen al que le está dando lo santo a los perros y por eso puse esta foto aquí un minúsculo minúsculo porcentaje de lo llamado metafísica se ha puesto al alcance de las masas y es lo que ustedes conocen asunto del que se han encargado personajes como Jesús fue uno de los primeros que empezó a hablar de todo esto de manera que las masas lo entendieran el otro el conde Saint-Germain que ya les he hablado de él Emmet Fox un poquito de la enseñanza Connie Mendes un poquito de la enseñanza mi persona ha hecho un esfuerzo también en este sentido para que como dice el maestro Jesús aquel que tenga oídos para oír que oiga la metafísica entonces por su seriedad investidura repudia de base toda cursilería y mal gusto y no lo vean como algo extraño porque si ven algunas actividades que transmiten por las redes sociales son más las cursis las actividades cursis de personas mal vestidas y mal habladas que las que se transmiten en un correcto idioma de personas con una exposición digamos hasta de la escenografía correctamente bien hecha la metafísica como han visto que siempre se ha mantenido en un altísimo nivel repudia toda cursilería ridiculismo absurdismo ilógica incoherencia y lo que no que no sean y lo que no sean manifestaciones de la inteligencia discernimiento y buen gusto con y méndez mantuvo la enseñanza a un altísimo nivel se lo digo abiertamente porque colaboré con ella en el surgimiento de todo esto fue el compositor del himno de su organización fue el creador del escudo de la metafísica de su organización fue el que le hice el primer diccionario la primera guía pedagógica y puedo dar fe de que nos mantuvimos en un altísimo nivel pero después que ella desencarnó hubo un pequeño grupo que vulgarizó todo esto y ya les voy a hablar un poquito de esas vulgarizaciones la metafísica por razones obvias solo celebra el día de acción de gracias que es mundialmente conocido que es el último jueves de noviembre con la finalidad de darle gracias a Dios y el primero de mayo que es el día del maestro San Germán dentro de este vulgarismo en que ha caído la metafísica lamentablemente por gente vulgar solo es inculta han pasado cosas que dan vergüenza hasta decirlas el otro día el día de Connie Méndez el día del natalicio de Connie Méndez una fecha queridísima por todos pero empieza la gente a felicitar por el día de la metafísica y quien inventó el día de la metafísica porque nació Connie Méndez Connie Méndez no inventó la metafísica ni el término de la metafísica con todo el respeto ¿por qué así por ignorancia? otros me decían Rubén Cedeño Connie Méndez que fue tu maestra digo yo quiero que usted me diga dónde dice que Connie Méndez fue mi maestra porque lo que yo sé es que Connie Méndez fue mi amiga de mi círculo social con el cual cantaba tocábamos el piano componíamos nos reíamos hacíamos muchos chistes íbamos a comer juntos la gente inventa y así como han inventado todo esto se ponen los metafísicos que no deberían llamarse metafísicos vulgares o heces cualquiera a celebrar el día del abrazo me sorprendió el otro día cantidad de correos el día del abrazo bueno puede existir el día de lo que les dé la gana pero la metafísica no tiene por qué estar inmiscuidad dentro de eso más me asombró cuando me empezaron a mandar tarjetitas como el día del beso el día del niño el día del soltero el día de los gays todo eso se puede celebrar la metafísica no está en contra pero no respalda nada de eso imagínate que en vez de estarnos ocupando de estudiar y poner en práctica las enseñanzas de Hermes de Saint-Germain de Moisés de todos estos eruditos de los cuales hemos hablado ponernos a estarnos mandando tarjetitas que ya lo están haciendo para no crean no vayan a creer que es engaño de mi parte ahí lo tienen que si el día de la juventud el día del abrazo creo que el día del abrazo fue cerca de esta semana el día del orgullo gay pueden celebrar todos los gays todos los días que quieran el problema es que en unos países la celebración es un día en otros países la celebración es otro día y si sumamos todos esos días diversos en los diferentes países pasa lo que está sucediendo que pasan los metafísicos el año mandando tarjetitas de boludeces en vez de acercarse a estudiar las enseñanzas metafísicas el día del soltero como lo pueden ver aquí yo no sé si está saliendo en pantalla todo esto el día del padre el día del matrimonio el día del beso y no sé cuántos días más esto fue de lo que yo pude conseguir por allí a respecto de todos esos que nunca faltan que dicen que esta no es la verdadera metafísica que lo que nosotros estamos haciendo si Connie Méndez nos viera volvería a morirse del horror de lo que estamos haciendo es posible que tengan la razón no se las voy a quitar pero hace ya 42 años Connie Méndez desencarnó y yo no dirijo nada ni pretendo dirigir ni quiero hacerlo pero bueno la gente lee los libros que uno escribe la gente escucha las actividades que uno diserta por estos medios hoy en día y antes de que estos medios existieran con cientos infinidad de charlas dadas durante 42 años estoy apuntando la fecha después de la desencarnación de Connie Méndez les voy a decir algo los padres de la metafísica todos los que he nombrado y otros más que son la jerarquía espiritual protegen y defienden a los estudiantes fieles a estos principios que ellos han dado y esto no es una afirmación que la inventé ayer se la puse en un carteloncito para leérsela hoy esto lo he visto desde hace 52 años y los que no son fieles a estos principios estos seres ni los protegen ni los defienden y terminan perdidos en las noches de los tiempos donde ni sus personas ni lo que dijeron trascendió así como les digo que todo esto se ha llevado dentro de un altísimo nivel cultural y social a veces no deja de sorprender personas que dicen que canalizan a San Germán con un mal idioma en castellano pero malísimo idioma con un inglés pésimo también porque creen que pueden inventar ser cultos San Germán no habla mal el castellano lo habla perfecto con unos contenidos muy profundos pero bueno si alguien quiere inventar que canaliza San Germán lo puede hacer lo único es a encontrar con un problema muy grande que la gente culta la gente refinada no les va a hacer caso y allí la protección el esfuerzo por poner parte parte de esta enseñanza en palabras sencillas ha tenido un éxito relativo los que han continuado esta enseñanza hasta el presente porque han mantenido ese nivel alto no se puede bajar de allí se puede hacer el intento de simplificar para que la gente entienda utilice algunas leyes pero nunca es todo nosotros en la metafísica para que no nos digan clasistas ni exclusivistas tenemos diversos cursos de cultura general como pueden ser el de metamusicología el de saber estar procedamos adecuadamente para que estén aptos para capturar esta enseñanza vale la pena estar dentro de esta enseñanza se nos habla una persona que ha pasado la mayor parte de su vida en ella lo que da y lo que nos hace disfrutar las soluciones que nos ofrece a los problemas de la vida son estupendas y vale la pena hacer el esfuerzo se los digo de todo corazón pero de que tienen que hacer un esfuerzo por ser finos educados inteligentes con buen gusto lo tienen que hacer alguien se los tiene que decir me ha tocado en esta charla conversarlo con ustedes y algo les he comunicado se puede comunicar mucho más al respecto pero la esencia se les ha comunicado aquí no sé si dentro de la minúscula presencia de personas porque tenemos un aforo oficialmente autorizado muy reducido tienen algunas preguntas o algún comentario que hacer Rubén al inicio de tu actividad hablabas que esta enseñanza tiene dos objetivos por un lado si no me equivoco resolver las cuestiones digamos externas de la vida del individuo y luego resolver cuestiones internas ahora lo que me estoy estoy pensando esto como lo decías al comienzo esto comenzó por lo más alto por las clases o las castas más altas de nobles sacerdotes o sabios que hasta qué punto tenían qué tanto tenían que resolver externamente me da la impresión que esto tal vez era abordado buscada esta enseñanza era buscada más para una cuestión interna no sé si me estoy si me equivoco y de pronto a lo mejor algunas personas cuando hablan hoy en día de metafísica asocian metafísica a lo mejor esa parte digamos minúscula de la enseñanza que te explica cómo resolver cuestiones económicas o de salud o de pareja y demás creen que la metafísica se terminó ahí a respecto qué tenían que resolver estos sabios de la antigüedad bueno eso se quedó allí sí a lo mejor tenían cosas que resolver externamente y otras internamente pero no hay duda que iba dirigido el objetivo a la resolución de estas dos facetas sí tan abarcantes de la vida que es lo interno y lo externo a respecto de la actualidad de que quieran o utilicen la metafísica para resolver asuntos es inevitable es lo que le ha dado una gran popularidad a la metafísica pero ahí no está todo eso es como rasuñar apenas la superficie de todo esto y cuál es el llamado de una exposición como la de hoy que nosotros tenemos más de lo que hemos hablado hoy toda esta parte del primer metafísico Vedaviyasa está en el Sanatana Dharma y en el Krishnatharma y lo tenemos descifrado y si se quiere de alguna manera en palabras sencillas parte de esta enseñanza a respecto del tripitaca del señor Gautama pues igualmente tenemos descifrado bastante de la enseñanza a respecto del maestro Saint Germain igualmente y tal vez esta comunicación es hacer público de que esto existe que es lo que es todo esto y que las puertas están abiertas para indagar dentro de ese mundo maravilloso no sé si tienen alguna pregunta más o algún comentario más gracias a ustedes hasta luego luego